buenos días buenas tardes o buenas noches según sea el caso mi nombre es álvaro y bienvenidos nuevamente a el bilingual stock market channel ustedes ya conocen este canal este es el canal de youtube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los eeuu pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia y en este vídeo y como lo hacemos de lunes a jueves quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en wall street hoy estamos a lunes 25 de abril del año 2022 de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al s&p 500 así como también al nasdaq 100 que son los dos índices bursátiles más importantes de los eeuu y hacia el final de este vídeo vamos a estar metiéndole la lupa a la acción del momento twitter una verdadera telenovela mexicana mezclada con venezolana y con colombiana un absoluto drama así que vamos a hablar de el acuerdo al cual se llegó el día de hoy entre el on mask y la junta directiva de twitter también vamos a revisar desde un punto de vista técnico a sunrun ups y también vamos a meterle la lupa a el reporte de earnings de coca cola así que sin más preámbulos empecemos de una vez con el contenido de este vídeo y antes de empezar el vídeo vamos a hablar de el elefante en la habitación como se dice en inglés el elephant in the room porque ustedes se estarán preguntando qué pasó con álvaro no abrió el vídeo del día de hoy con su portafolio de trading inversiones es uno de mis tantos portafolios de trading inversión los que ustedes que ustedes ven cada vez que yo inicio un vídeo se los puedo mostrar por acá el día de hoy este portafolio subió 3 mil 259 dólares y en este momento tiene un valor de 73 mil 278 dólares yo dentro de este portafolio tengo posiciones a largo plazo tesla bitcoin nio de modo tal que este portafolio sufre digamos fluctuaciones importantes dependiendo de lo que ocurra con los mercados en términos generales yo siempre abrí mis vídeos hasta el día de hoy con este portafolio para que ustedes vean básicamente pudiesen apreciar la naturaleza de este negocio las acciones suben o bajan y cuando nosotros estamos invirtiendo a largo plazo tenemos que estar preparados para digamos presenciar fluctuaciones importantes en nuestros portafolios de trading e inversión este es un portafolio en el cual yo tengo posiciones a largo plazo y con el cual también estoy tomando trades de corto plazo sin embargo a partir de este próximo primero de mayo vamos a implementar una serie de cambios en nuestra comunidad de patron así que he decidido únicamente compartir con los miembros de nuestra comunidad de patron digamos la información relacionada a mis diferentes portafolios de trading inversión voy a estar actualizando esta información en patron una vez a la semana así que si ustedes quieren saber qué está pasando con los portafolios de álvaro dependiendo de la volatilidad de los mercados recuerden que por allí abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a nuestra comunidad de patron y ya no se sorprendan para las personas que no quieran incorporarse a nuestra comunidad o que no puedan o digamos el motivo que sea ya saben entonces que en lo sucesivo no voy a estar mostrando mis portafolios de manera abierta y pública en nuestro canal de youtube que ocurrió el día de hoy en los mercados miren esta mañana la perspectiva para los mercados era terrible espantosa los futuros abrieron el día de ayer a las 6 de la tarde se desplomaron y esta mañana el s&p 500 nasdaq 100 russell 2000 estaba mostrando retornos negativos de más de un 1 por ciento ahora bien los sectores más costosos de los mercados los de múltiplos más altos hicieron el trabajo pesado el día de hoy y pudimos observar un turn around monday o un lunes para dar la vuelta no entonces claro ahora cabe hacerse una pregunta será que el rally que observamos el día de hoy va a ser un rally sostenible y no fue digamos un rally basado en base a una condición mega severa de sobreventa yo esta mañana le comentaba a nuestra comunidad de patron en nuestro disco chat que los índices estaban demasiado sobrevendidos muchos miembros de nuestra comunidad de patron me mandaron mensajes álvaro compramos puts el spi guay vamos a vender en corte yo les decía cálmense porque estamos severamente sobrevendidos y en cualquier momento se puede producir un rally alivio y esto es exactamente lo que ocurrió el día de hoy entonces quién va a decidir si lo que observamos el día de hoy fue simplemente un rally en base a una condición severa de sobreventa las grandes acciones de tecnología que van a reportar earnings a lo largo de esta semana esta va a ser la semana más importante más crucial en materia de reportes de earnings a lo largo de la nueva temporada que se está llevando a cabo en este momento de reportes de ingresos trimestrales de modo tal que el russell 2000 subió un 0.70 por ciento en asdaq subió un 1.29 por ciento dado sube un 0.70 por ciento y el s&p 500 subió un 0.57 por ciento el petróleo se desplomó por completo hacia el cierre de la sesión de bolsa se le maquilló un poquito la cara golpeada al petróleo pero las malas noticias en relación a los nuevos confinamientos que se están llevando a cabo en china debido al kobe 19 aplastaron al petróleo pareciera que es una historia sin fin esta gente en china está haciéndole test de kobe 19 cada vez a más gente y siguen detectando más y más casos y cada vez tenemos más restricciones con motivo del kobe 19 ustedes saben que china es el principal consumidor de petróleo del mundo así que el petróleo cayó el día de hoy un 2.86 por ciento el oro baja un 1.80 por ciento la plata baja un 2.14 por ciento el retorno del bono de 10 años finalmente retrocedió bajo un 2.75 por ciento ustedes saben que el retorno del bono de 10 años está inversamente correlacionado con respecto a el bono del tesoro a 10 años de modo tal que el día de hoy tuvimos nuevamente a participantes de los mercados comprando bonos del tesoro motivo por el cual tlc sube el día de hoy y les quiero mostrar este detalle por acá técnico que vale la pena destacar y esto es algo que lo discutimos en profundidad del día de hoy nosotros en nuestra comunidad de patron el vix el índice de la volatilidad y el miedo hoy baja un 4.22 por ciento y cierra la cotización en bolsa a 27 puntos ahora bien el vix falla hoy exactamente a 32 puntos yo venía comentándole o lo comentamos esta mañana en disco chat atentos con el vix 32 puntos es un aire en la cual yo creo que va a fallar y es exactamente lo que pasó a 32 puntos el vix falló ya en dos oportunidades a mediados de febrero y también falló a inicios de diciembre en modo tal que se tocaron los 32 de 32 puntos casi 31 31 punto 80 y algo llegó el vix y luego se produjo un desplome les advierto antes de que el vix casi tocara 32 puntos esto estaba al alza casi 14 15 por ciento por algo es el índice de la volatilidad y el miedo y termina cerrando la cotización en bolsa a la baja un 4.22 por ciento será que se puede romper esta resistencia de 32 puntos y de repente llenar el siguiente gap hasta casi 38 puntos eso va a depender de el reporte de earnings de las grandes compañías de tecnología en el transcurso de esta semana si revisamos los sectores de los mercados miren la energía el día de hoy esto fue impresionante entonces el sector de la energía es el sector que refleja el día de hoy el peor performance baja un 3.31 por ciento bueno esta mañana cerca del mediodía hora del este de los eeuu el sector de la energía estaba a la baja un 6.54 por ciento absolutamente inverosímil un sector cayendo en esta proporción luego de la energía también tuvimos otros sectores que reflejaron un comportamiento negativo básicamente sectores defensivos tenemos por acá utilities baja un 0.69 por ciento REITs o real estate baja un 0.47 por ciento y el sector de materiales cae un 0.28 por ciento y como les acabo de indicar en la introducción de este vídeo los sectores más costosos los de múltiplos más altos fueron los que reflejaron el mejor performance el día de hoy eso quiere decir que hoy los mercados fueron a buscar acciones de alto riesgo vamos a ponerlo entre comillas y debido a ello por supuesto caen el oro y la plata el oro y la plata o los metales preciosos están inversamente correlacionados con respecto a los sectores de múltiplos altos bueno el sector de la tecnología sube hoy un 1.50 por ciento en cabeza el rally el sector de servicios comunicacionales sube un 1.37 por ciento y consumer discretionary o consumo de discreción sube un 0.72 por ciento si revisamos la correlación de acciones que suben y que bajan el día de hoy también tuvimos un día que terminó muy diferente a como empezó hoy bajan tres mil 723 acciones bueno cerca del mediodía hora del este de los eeuu teníamos casi 5000 acciones a la baja y hoy terminan entonces subiendo 3 mil 935 acciones que va a pasar el día de mañana en materia de earnings muy importante antes de que abra la sesión de bolsa esta es una acción que vamos a revisar el día de hoy ups este es un reporte de earnings al cual se le va a prestar mucha atención desde un punto de vista de el gran dinero de wall street que dice ups en términos de inflación que dice ups en términos de inflación de sueldos y salarios que dice ups en términos de distorsiones en las cadenas de suministros este es un reporte de earnings que pueden mover los mercados general electric también todo esto va a ser antes de que abra la sesión de bolsa pepsico 3m valero energy jet blue waste management y d r horton y luego cuando cierre la sesión de bolsa arranca la diversión microsoft alfabet visa general motors en face energy chip o de texas instrument quantum scape sketchers y range resources de más hasta decirles que la apertura de la sesión de bolsa del día miércoles va a depender de lo que reporten microsoft y google sin lugar a dudas si estas dos compañías fallan en cuanto a sus reportes de de earnings perdón y de paso presentan una guía comercial débil tengan la seguridad que el rally que observamos el día de hoy va a terminar convertido en un baño de sangre este próximo día miércoles ahora vamos a revisar los trades que cerré en la sesión de bolsa del día de hoy miren yo pensé que y lo no iba a ser capaz de comprar twitter estaba equivocado como dicen en inglés don't bet against elon no tomes una apuesta en contra de elon musk bueno todavía falta yo considero que el digamos el acuerdo entre twitter y elon está prácticamente dado quedaría un 1 o 2 por ciento de probabilidad de que no se termine de dar ustedes conocen a elon es un tipo muy digamos temperamental podría decir bueno no compro ya la compañía no sé me engañaron no sé cualquier cosa lo cierto el caso es que hoy me tocó asumir una pérdida de 460 dólares porque yo estaba apostando en contra de digamos el acuerdo entre twitter e elon entonces yo compré dos puts la semana pasada con una strike price de 47 dólares que vencen el 15 de julio hoy vendí uno de esos puts para minorar la pérdida y asumí una pérdida de 460 dólares vamos a ver qué termina de ocurrir por acá ya vamos a hablar en profundidad en relación a twitter cuando vayamos al gráfico técnico y también el día de hoy cerré un trade con alfabet google estas son acciones que se compraron este pasado día viernes compré cinco acciones a 2416 dólares pagando 12 mil 84 dólares y hoy decidí cerrar este trade y pagan 12 mil 310 dólares por acá quedó entonces una diferencia a favor de casi 230 dólares pero claro obviamente el saldo general del día fue negativo porque me tocó asumir una pérdida de casi 430 dólares con twitter bueno vamos a revisar ahora por acá el s&p 500 y qué ocurrió entonces con el principal índice bursátil del planeta este índice baja hoy perdón sube estoy tan acostumbrado a decir baja este índice sube un 0.57 por ciento cierra su cotización en bolsa a 4 mil 296 puntos miren si buscamos un gráfico de un día y un minuto miren ustedes esto una montaña rusa el s&p abre se falla a 4 mil 255 puntos se colapsa estamos hablando de una caída de 55 puntos hasta 4 mil 200 puntos se consigue soporte a 4 mil 200 puntos y de 4 mil 200 puntos hasta el cierre de la sesión de bolsa el s&p subió un 2.41 por ciento esto es absolutamente inverosímil un rally intradiario de casi 2.50 por ciento en un solo día claramente estamos viviendo tiempos extraordinarios desde un punto de vista técnico los bulls obtuvieron una victoria bastante humilde el día de hoy porque cerraron por arriba de 4 mil 290 puntos que es una era previa de soporte de finales de enero y también es una era previa de soporte de septiembre y octubre del año pasado ahora bien se le ha hecho mucho daño ustedes saben que el pasado jueves y viernes fueron dos días de un absoluto baño de sangre se le ha infligido un terrible daño al s&p 500 de modo tal que la principal tarea que tienen por delante los bulls por acá los bulls van a tener que hacer los alcistas van a tener que hacer muchos trabajos de reparación este es un vehículo que fue chocado no voy a decir que quedó en pérdida total no pero tiene daños de consideración no hay que hacer mucho trabajo de la tonería y pintura por acá y cambiar pieza bueno la principal tarea de los bulls sería reconquistar la 180 smi gráfico de 4 horas a 4 mil 416 puntos estamos hablando de un gap al alza de casi un 3% imagínense ustedes el daño que se le hizo al s&p 500 la semana pasada el rsi está 36 puntos fíjense ustedes que esto es algo que también se comentó el día de hoy en nuestro disco chat que el s&p rebotó al alza el día de hoy básicamente en base a una condición severa de sobreventa cada vez que el rsi del s&p ha caído a 19 o 20 puntos como ustedes pueden observar por acá hemos visto rebotes al alza y hoy no fue la excepción hoy el rsi del s&p cayó casi hasta 20 puntos y luego observamos entonces un rally de alivio en base a una condición severa de sobreventa desde un punto de vista de los bears de los bajistas cuál es el trabajo que tendrían que realizar 4 mil 180 puntos estamos hablando de una área previa de soporte de mediados de marzo que de romperse a la baja esto se pondría muy pero muy feo estaríamos hablando de otro gap a la baja hasta 4 mil 100 puntos creo que es mejor que ni siquiera pensemos en eso bueno el nasa tiene claro obviamente ustedes saben este índice está bajo total control de los bajistas de los bears clara tendencia a la baja por debajo de todas las líneas de promedio así que hay mucho trabajo que hacer por acá todavía en el caso del s&p y este índice podría de repente hacer el trabajo de reconquistar los 180 smi dependiendo de microsoft google facebook amazon apple ustedes me entienden que está ocurriendo con los muchachos de la tecnología los muchachos de california y de austin texas y agregamos a texas perdona tesla bueno el nasa accion sube hoy un 1.32 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 13 mil 535 puntos podemos decir que los bulls se anotaron una victoria bastante pero bastante humilde al haber podido cerrar la sesión de bolsa del día de hoy por arriba de 13 mil 500 puntos estamos hablando de una era previa de soporte de mediados de marzo ahora bien por acá también podemos observar claramente cómo se está formando una death cross una cruz de la muerte con la 50 smi ya cruzando por debajo de la 180 smi gráfico de cuatro horas entonces los bulls tienen muchas mucho trabajo que hacer muchas reparaciones por delante yo diría que la primera de ellas sería romper al alza 13 mil 900 puntos un área previa de soporte de inicios de abril y también de finales de enero y desde un punto de vista de los bajistas dios nos libre nos ampare y nos favorezca los bajistas tienen un negocio que no han terminado a 13 mil puntos imagínense ustedes será que los birds pueden llevar al nasa accion por debajo de 13 mil puntos es decir adentrarse junto con el nasa con un perdón junto con el nasa accion dentro de los 12 mil puntos esto podría pasar si es que las grandes acciones de tecnología llegan a presentar reportes de earnings decepcionantes 13 mil puntos es una era previa de soporte de mediados de marzo y también de finales de febrero así que todo va a depender de justamente los muchachos de la tecnología twitter bueno cuántas preguntas me hicieron el día de hoy vamos a ver si entonces con el resumen que les voy a hacer puedo aclarar la mayor cantidad de dudas que está ocurriendo acá esta acción sube hoy un 5.66 por ciento cierra su cotización en bolsa a 51 dólares con 70 céntimos lo primero que ustedes tienen que entender es que elon va a comprar esta compañía a razón de 54 dólares por acción eso que quiere decir me lo preguntaban hoy con con insistencia en discord twitter cierra hoy a 51 dólares con 88 céntimos si ustedes el día de mañana compran twitter a 51 dólares con 88 céntimos y efectivamente elon termina de se termina de oficializar digamos este 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 convenio este trato este arreglo entre la junta directiva twitter e ilon y elon efectivamente paga los 44 billones de dólares con b de barcelona entonces toda persona que tenga una acción de twitter va a ser pagada 54 dólares por acción esta es una oportunidad para ganarse cierto dinero todavía no hay una fecha específica para que elon pague de modo tal que se pueda llevar a twitter a los mercados privados otra duda la idea de elon es llevarse a twitter a los mercados privados es decir twitter va a ser deslistada del mercado bursátil ya no va a seguir siendo una compañía que se cotice públicamente en bolsa eso tiene que tienen que tenerlo en claro los accionistas de twitter me preguntaban bueno pero si no quiero vender mis acciones de twitter bueno entonces baja vas a tener propiedad de una acción que ya no se cotiza en bolsa públicamente eso tiene una gran desventaja es que no vas a tener la liquidez que ofrece el mercado bursátil para que puedas vender tus acciones no entonces tengan eso en consideración todos los accionistas de twitter van a se les va a pagar 54 dólares y hay algo que acá es muy obvio porque después del escándalo que armó la junta directiva de twitter que iban a hacer un un poison pill para evitar que elon se adueñara de twitter y ahora de la noche a la mañana si llegamos a un acuerdo con elon twitter reporta earnings el jueves antes de que abra la sesión de bolsa claramente esto es demasiado obvio el reporte de earnings de twitter de este próximo día jueves va a ser un absoluto y total desastre y quieren cerrar sellar el digamos el trato con elon porque después de un mal reporte de earnings elon podría decir miren no ustedes me están metiendo a mí gato por liebre esta compañía está mucho peor de lo que yo esperaba ojo que todavía todavía queda algo por verse acá vamos a ver cómo viene ese reporte de de twitter y vamos a ver cómo y lo lo maneja a lo mejor y lo habló con la junta directiva y les pidió miren como en ese reporte de la junta directiva de twitter no está digamos en la capacidad legal de digamos a divulgar esa información pero no uno nunca sabe que se negocia y por eso yo todavía estoy conservando un put de twitter porque si a elon se le ocurre ustedes se podrán imaginar decir no compro nada me engañaron el reporte de earnings fue un desastre o cualquier cosa esto se va a desplomar por lo menos un 20 o un 30 por ciento a nivel técnico no hay nada que agregar por acá obviamente nadie va a pagar es decir el siguiente gap que tiene que llenar twitter es hasta 54 dólares nadie va a pagar un centavo más por esta acción porque ya tiene precio de liquidación de venta a 54 dólares así que vamos a esperar el reporte de earnings y después el reporte de earnings seguramente me imagino yo me va a tocar entonces salvo que esta acción se desplome pase algo inesperado con hilo me va a tocar cerrar el último el put que les acabo de mostrar asumiendo otra pérdida así que vamos a ver qué ocurre tal parece que esto es un don dio como decimos en inglés esto va a ocurrir y a nivel técnico lo que queda acá es esperar entonces que se llene este gap hasta 54 dólares y que se le pague a cada accionista de twitter 54 dólares por acción la segunda acción de este vídeo va a ser son ron sube hoy un 1.13 por ciento cierra su cotización en bolsa a 20 dólares con 55 céntimos les advierto que yo por acá abrir una posición el día de hoy fíjense en el caso de son ron compré un call option que vence el 19 de agosto no perdón dos calls que vence en el 19 de agosto con un strike price de 20 dólares por acá tengo una ganancia de 28 dólares ahora bien ustedes dirán bueno álvaro se volvió loco él se la pasa diciendo que las acciones con tendencia la baja las acciones que están rotas a nivel técnico que cómo es posible que se tomen trades con este tipo de acciones que estas acciones no se pueden tocar ni con el dinero de la ex suegra de uno bueno qué ocurrió por acá efectivamente este es un gráfico técnico espantoso pero este pasado día viernes se invirtió 1.8 millones de dólares con m de maría en call options de son ron que vence en el 17 de junio de junio perdón con un strike price de 25 dólares así que se puso sobre la mesa una apuesta alcista de consideración para la acción de esta compañía el rsi de esta acción está a 31 puntos claramente en territorio de sobreventa y cuál es mi plan mi plan sería llenar con esta acción el gap hasta 25 dólares 25 dólares es una era previa de soporte de mediados de marzo y también es una era previa de resistencia de mediados de febrero y por qué yo creo que es porque creo yo que se puede llenar este gap bueno porque si los bulls de sunrun pueden romper 21 dólares al alza 21 dólares con 50 céntimos aproximadamente una era previa de soporte de finales de enero entonces queda el camino despejado hasta esta 50 SMA en el gráfico de 4 horas a 25 dólares que coincide con las áreas previas de soporte y de resistencia que les acabo de comentar desde 21 dólares con 50 céntimos hasta 25 dólares este sería un trade que dejaría una ganancia de un 25 por ciento UPS reporta earnings el día de mañana como les comentaba este va a ser un reporte crucial para el big money de Wall Street el dinero grande de Wall Street porque esta es una compañía muy grande y que es un termómetro de la economía en términos generales así que hay que estar atentos a lo que dicen en relación a la inflación de sueldos y salarios inflación distorsiones en las cadenas de suministros etcétera hoy UPS falla exactamente sobre la 50 SMA gráfico de 4 horas a 190 dólares y tenemos un área muy claramente definida de soporte a 186 dólares este es un área en la cual esta acción ha conseguido soporte de manera sistemática en los últimos días así que si la reacción de los mercados el día de mañana es digamos neutra en relación a UPS y esta acción empieza o sigue consolidándose ligeramente por arriba de 186 dólares por acá tenemos dos gaps que se podrían llenar potencialmente el primero hasta 192 dólares una área previa de soporte de mediados de enero y el segundo gap hasta 200 dólares esta es una era previa de resistencia de agosto y de septiembre del año pasado si podemos tomar un trade desde 186 dólares aproximadamente hasta 192 dólares 3 por ciento de ganancia y hasta 200 dólares 6 puntos 52 por ciento de ganancia y la última acción de este vídeo va a ser coca-cola una compañía importante en términos también del termómetro del termómetro de la economía que reportó earnings el día de hoy ya les voy a mostrar por acá tengo un screenshot no quiero seguir peleando con eps vino a 64 centavos de dólar superando la expectativa de 58 centavos de dólar las ventas vinieron a 10.50 billones de dólares con b de barcelona superando la expectativa de 9.83 billones de dólares presten atención el impacto que coca-cola estima para todo el año 2022 proveniente de la situación en ucrania y rusia es de 1 a un 2 por ciento desde un punto de vista de su facturación y desde un punto de vista de su ingreso operativo no es nada el otro mundo no tienen una exposición tan grande como yo pensaba en relación a rusia y hay otro detalle importante de este detalle de este reporte de earnings fíjense coca-cola alega que ellos están esperando una inflación por concepto de materias primas de en aquí dice mid single digit eso traducido al español sería entre un 4 y un 5 por ciento en relación al costo de los bienes no vendidos por la compañía entonces coca-cola está diciendo porque en este momento tenemos una inflación en los eeuu que está mega recontra y hiper archi disparada al alza coca-cola espera que la inflación que ellos van a ver de aquí a final de año va a ser o va a estar entre un 4 y un 5 por ciento eso está por debajo de lo que reflejó el último reporte de inflación de los eeuu lo cual podríamos decir que son buenas noticias esta acción sube el día de hoy un 1.06 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 65 dólares con 94 céntimos atentos con 65 dólares les advierto esta no es una acción sexy esta no es snowflake esta no es tesla esta no es una acción que va a subir 10 dólares en un solo día esta es una acción lenta es una acción de consumer staples de productos de consumo masivo a 65 dólares coca-cola falla a inicios de abril así que estamos hablando de una era previa de resistencia fue rota la alza que ahora está actuando como soporte y que de paso coincide con la 50 smi gráfico de cuatro horas y coca-cola se consolida por arriba de 65 dólares tenemos un gap hasta 67 dólares con 20 céntimos este podría ser un trade que deje una ganancia de un 3.43 por ciento a veces a 52 puntos bastante sano desde un punto de vista técnico coca-cola no está ni sobre vendida ni sobre comprada y recuerden que en tiempos de previos a una recesión económica o en una recesión económica el sector de consumers staples o de productos de consumo masivo es uno de los sectores que tiene el mejor desempeño así que esta es una opción válida dados los tiempos turbulentos que estamos viviendo en este momento me salió en verso sin mucho esfuerzo y con coca-cola voy a finalizar nuestro vídeo del día de hoy se consiguieron si consiguieron perdón valor en él por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube recuerden que por aquí en el bilingual stock market channel estamos publicando vídeos de actualización de todo lo que ocurre en wall street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa de modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros vídeos de manera oportuna tienen que estar suscritos a nuestro canal de youtube pero aún más importante tienen que activar la campanita por allá arriba síganos o búsquenos también en instagram arroba bailing world stock market y recuerden que por allí abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos nuestra comunidad de patron toda vez que se hayan incorporado a nuestra comunidad de patron van a tener acceso inmediato a una enorme cantidad de vídeos didácticos exclusivos en relación al mercado bursátil me van a tener acceso a mi lista de seguimiento personal todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los eeuu está operativo detallando precios de entrada esta blouse es plan de trading price targets etcétera van a tener también acceso al mejor discos ya de yo no voy a decir de habla hispana de cualquier idioma en relación al mercado bursátil está activo casi las 24 horas del día van a poder también hacerme directamente las consultas que ustedes deseen a lo largo de toda la sesión de bolsa les advierto a partir de el próximo primero de mayo vamos a transmitir todas las sesiones de bolsa en vivo desde las 9 y cuarto de la mañana hasta las 4 de la tarde para que me hagan todas las consultas que ustedes deseen y para yo poder responderles en tiempo real que en este momento lo estoy haciendo a través de disco pero a través de una a través de un live streaming se hace por supuesto mucho más fácil live streaming exclusivos también los fines de semana son muchísimos los beneficios así que no pierda más tiempo e incorpórense a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos de nuestra comunidad de patron y recuerden que este es el bailing world stock market channel del canal de youtube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los eeuu pero porque hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia pero aún más importante este es el canal de youtube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de wall street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa hasta luego saludos y que disfruten el resto de su día chao